Era un niño que venía con los mismos sueños que los míos, pero necesitaba ayuda. Sí, eso ha sido gracioso y muy fuerte así a la vez, porque llegas a un sitio, tu ídolo y tu ídolo te recibe muy bien, sabiendo que tú eres de su posición, que eso es muy difícil en el fútbol, que yo venía para ser el sucesor de Roberto Carlos. Sabiendo de eso, me trató a mí, a mi mujer, a mi cuñado, a mi abuelo, como si fuera de su familia, y eso no teníamos intimidad. Yo le veía en la tele y era como así, y la primera vez ha sido, Clarice, Marcelo, toma mi número, apunta, cualquier cosa que necesitéis, llámame. Yo nunca le llamé, claro, pero él sí nos ha llamado y dice, mira, las Navidades no nos da tiempo de ir a Brasil porque son cinco días, venir a casa. Y me acuerdo que Roberto le dijo, oye, ¿qué vas a hacer en Navidad? Y bajé a la puerta. De momento no tengo planes, estaremos en casa con la familia, y dijo, no, pues vente aquí, pasamos todos juntos. Es que yo sé de la importancia que es la Navidad para las familias, ¿no? Estar lejos de Brasil tenía que tener una casa y sentirse como si fuera su casa. Yo vivía con mi tía María, y he dicho, tía, este es Marcelo, y con su familia, búscale una mesa para que se sienta de gusto con nosotros. Y mi tía, muy cariñosa, le ha preparado toda la mesa, y luego se ha unido con nosotros para hablar de fútbol. Ha sido espectacular. Estar en la casa de tu ídolo y que te reciba así no tiene precio. Y pensaba muchísimo cuando estaba con él en hacer algo, o sea, las conversaciones, no decía palabrotas porque era muy joven todavía. Entonces yo tenía muchísimo cuidado con él, porque sabía que era un chico muy tímido y podría asustar. Y hoy en día somos muy amigos, aparte de que él me dice muchas cosas buenas.